En el último vídeo dije una cosa que a mucha gente, si me apuras a casi todo el mundo, le resulta desconocida. Y es que la naturaleza no sería capaz de soportar toda la vida que hay ahora mismo en la Tierra si tuviera que hacerlo sola. Es un hecho que el 80% más o menos del nitrógeno que hay presente en los seres humanos proviene de un ciclo de química industrial que es conocido como el ciclo de Haber-Bosch, que fija el nitrógeno en forma de nitratos. Bueno, en forma de amoníaco y después se pasan nitratos. Ese no es el tema. El asunto es que hemos conseguido un crecimiento durante el siglo XX sin precedentes gracias a la química. Esto era el tema del vídeo anterior. Lo que quería decir en este vídeo es que que hayamos conseguido tanta vida no es necesariamente positivo. Que tampoco es que sea necesariamente negativo. Pero creo que para poder hablar de ello y poder entenderlo de verdad hay que poder ver las dos caras de la misma moneda. Me explico. Es cierto, la humanidad tuvo un pico de crecimiento brutal sin ningún tipo de precedentes durante el siglo XX gracias al proceso Haber-Bosch. Esto ha conseguido que consigamos más alimentos de la tierra fértil que a su vez ha conseguido que haya un mayor rendimiento de la tierra. Y además esto ha ido acompañado de un proceso de mecanización y automatización de las labores agrarias. Lo que básicamente ha producido que con el esfuerzo de menos personas se pueda producir la misma cantidad de comida e incluso más. Y esto ha hundado el proceso del éxodo rural que estábamos viviendo ya desde hace un tiempo. Lo que a su vez ha hecho que nos diferenciamos más todavía de la vida que teníamos en la naturaleza. Ahora mismo más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. Pero si vemos las proporciones que hay en continentes como Europa podemos ver que casi tres cuartas partes de la población europea ya vive en una ciudad. Y como humanidad no hemos sido conscientes de las acciones que estábamos tomando. Porque tampoco teníamos ningún precedente histórico en el que mirar. Estábamos creando vida a unas velocidades que eran imposibles hasta ahora. Y uno de los efectos negativos de esta creación de vida a través de los nitratos es que es difícil controlar qué vida estamos creando. Quiero decir, los nitratos se utilizan en los campos de cultivo. Y nosotros podemos abonar campos de cultivo y elegir qué plantamos, qué cultivamos allí. Lo que no podemos elegir es qué plantas o qué seres vivos se van a beneficiar de los nitratos que nosotros echamos. Sí, podemos plantar lechugas en un campo, pero si crecen malas hierbas también se aprovechan de estos nitratos y nosotros no los estamos controlando hasta el momento en que las quitamos. Además, todos los nitratos que no aprovechen esas plantas que nosotros hemos elegido para cultivar son nitratos que se van a quedar en el suelo y que van a ser arrastrados por las masas de agua que caigan encima. O sea, por el agua del regadío que aprovechan las plantas, por las lluvias y se van a acumular en acuíferos. Esto va a acabar llevando a que lleguen al lugar en el que salgan esos acuíferos, que pueden ser masas de agua, como un lago, una laguna, un mar. Esto ha provocado que aumente mucho la incidencia de la eutrofización. La eutrofización es un proceso por el cual se genera una sobreabundancia de nutrientes en un determinado ecosistema acuático, como puede ser un lago, una laguna o un mar interior. En general, masas de agua estáticas. Esta sobreabundancia de recursos a priori podría parecer positiva, pero en realidad beneficia mucho más a aquellos organismos que puedan reproducirse rápidamente o que aprovechen de manera muy eficiente esos recursos. Que es exactamente lo que pasa con las microalgas. Las microalgas son unos organismos microscópicos que tienen la capacidad de fijar CO2 de forma muy eficiente como biomasa mediante la fotosíntesis. Lo que básicamente quiere decir que mientras puedan hacer la fotosíntesis y tengan nutrientes, son muy buenos reproduciéndose. Y esto lleva a que crezcan de manera descontrolada cuando hay un exceso de nutrientes. Este crecimiento descontrolado lleva a que se acumulen en la superficie, donde pueden hacer mejor la fotosíntesis, y aumente la turbidez. Lo que significa que al fondo del ecosistema no llegue tanta luz. Y eso produce que las algas que hay al fondo no puedan hacer la fotosíntesis. Y aquí es donde se gesta el desastre. Cuando las plantas no pueden hacer la fotosíntesis pasan dos cosas. Las plantas se mueren y además deja de haber oxígeno disponible en toda la masa de agua que no es superficial. Que se mueran las algas del fondo ya es un problema suficientemente grave per se. Pero además, que deje de haber oxígeno es mucho más grave porque mata al resto de especies que no sean superficiales. Y las mata por asfixia. Además, que se mueren estos seres vivos produce una serie de sustancias que son tóxicas para el resto de la vida presente en ese ecosistema. Así que todo esto encadenado puede acabar llevando a que se muera toda la vida presente en el ecosistema. Solo porque había un exceso de nutrientes. Este exceso de nutrientes es algo infrecuente. Era algo infrecuente. Ahora, al utilizar nutrientes en exceso en los campos de cultivo, se produce que estos nutrientes no aprovechados acaben siendo arrastrados por masas de agua y acaben en otros ecosistemas donde se produce la eutrofización. Y esto produce desastres como los que hemos visto el 12 de octubre de 2019 en el Mar Menor. Este día, lo que se pudo ver desde prácticamente toda la costa del Mar Menor fue como miles, decenas, probablemente cientos de miles de peces llegaban a la costa, muchos de ellos muertos y otros tratando de conseguir oxígeno en la superficie, mientras todo olía a pescado podrido. Es cierto que son muchos los factores que han llevado a este desastre, pero sin duda uno de los principales causantes son los nitratos o su llegada en exceso al Mar Menor. Entre el año 97 y 2003 se duplicó la cantidad de nitratos que entraban a este ecosistema. Es cierto que son los mismos nitratos que han producido este crecimiento tan increíble de la humanidad a lo largo del siglo XX los que producen este tipo de desastres. Le debemos al ciclo Haber-Bosch estar aquí, sin duda alguna, pero solo en la misma medida que le debemos desastres como la asfixia del Mar Menor. A ver, yo sé que soy bastante despistado, pero hasta que no me he puesto a editar el vídeo no me había dado cuenta de que no he grabado uno a otro. Así que nada, de siempre, si te ha gustado, suscríbete, comparte, dale like, todas esas cosas que dicen todos los youtubers, y prepárate porque el contenido que va a venir ahora en el canal creo que va a estar muy guapo. Y como siempre, gracias por verme.